Patriotas Furiosos Hola Patriotas, bienvenidos a este nuevo programa de los Patriotas Furiosos En medio de la crisis sanitaria que nos tiene allá como por la cima de la ola, no es así Con los máximos esfuerzos que está haciendo el equipo encabezado por el ministro Mañalich Esperemos que salir luego adelante hay que seguir respetando las normas dictadas por la autoridad sanitaria Como siempre lo digo En esta oportunidad quería referirme así someramente porque en realidad no va para mucho el tema En relación a estos tipos, al parecer hermanos de esta empresa que se llama The Lab Lights Que es esa empresa que se dedica a una especie de publicidad a través de las luces De proyectando luces en los espacios que ellos piensan que al parecer les pertenecen, no es así Todo esto ha levantado en el fondo una gran polémica De que estas personas del laboratorio Lab no tienen ningún derecho a estar en el fondo realizando esta provocación Porque entendamos bien que lo que hizo esta empresa o este par de, como le dicen algunos suscriptores, este par de pendejos Les dicen los suscriptores que están a cargo al parecer de las decisiones que se toman en esa empresa No tienen ninguna autoridad para en medio de una pandemia Donde las autoridades están esforzando para que el país salga adelante Y además en medio del surgimiento de protestas absolutamente violentas En las cuales, por ejemplo, les tiraron lo que ya se sabe piedras a los carabineros Bombas, molotov incluso Y se enardecieron los ánimos Pero de una forma absolutamente violenta en la comuna del Bosque E inmediatamente surgieron acontecimientos, por ejemplo, en diferentes sectores del país Protestando, dentro de lo que podemos ya entender que es una nueva coordinación De actos de violentismo, de vandalismo, etc. Esta empresa, comillas, se siente con la libertad De proyectar la palabra hambre en el edificio de la torre telefónica Hambre O sea, ¿qué están buscando con eso? De acuerdo a estas personas, a estas dos personas que manejan esta empresa Eso es arte A mí me gustaría que me dijeran ¿Qué es arte? ¿Por qué es arte proyectar una palabra? Que desde otro punto de vista puede ser una palabra común y corriente Hambre En un formato común y corriente Proyectada en la torre de la telefónica ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es avalar los actos de violencia y delincuencia Que se crujieron Que se iniciaron Se iniciaron en la comuna del Bosque Y que posteriormente siguieron Y terminaron, por ejemplo, incluso Con la quema de un nuevo bus de Transantiago Y también que han escalado hasta saqueos Entonces, que no vengan Esteban a decir que esto es arte Porque definitivamente arte No es esto Esto es simplemente una provocación Es, en el fondo, poner un aval A los actos de violentismo que se empezaron a producir en el país Y vuelvo a repetir En medio de una pandemia Cuando toda la gente se está cuidando Cuando toda la gente se está cuidando La gente que es más sensata obviamente Ahora yo me pregunto si es arte para ellos Poner esta palabra hambre ¿Por qué, por ejemplo, cuando el equipo sanitario Encabezado por el doctor Mañalich Y también el gobierno de Chile Obviamente encabezado por el presidente Santiago Piñera Ya en marzo, cuando todos los alcaldes Pedían la cuarentena ¿Por qué ellos en esos momentos No pusieron o no proyectaron la palabra Respeto a la autoridad? Respeto a la autoridad ¿Por qué no lo hicieron? ¿O eso no es arte? No es arte O va a haber proyectado, por ejemplo Respeten Respeten las medidas sanitarias ¿Eso es arte o no? Entonces, ¿qué es lo que convierte Una palabra Común y corriente Proyectada en una torre Como una obra de arte para ellos? La convierte el hecho que Ampara O que promueve O que se identifica con la causa De la extrema izquierda Que ellos promueven Entonces, basta de payasada Han surgido diferentes comentarios ¿No es así? Hay algunas personas, por ejemplo Que dicen que es de extrema peligrosidad Que se inicien ánimos De restricciones dictatoriales Para con las expresiones artísticas públicas Ahora Díganme ustedes, queridos patriotas Para ustedes Como patriotas El hecho de haber proyectado La palabra hambre En la torre Telefónica ¿Es un acto De expresión artística pública? ¿Por qué va a ser un acto De expresión artística pública? ¿Y por qué Esa palabra No la proyectaron antes? ¿O no la proyectaron después? Sino que la proyectaron Sincronizadamente Con los actos de violencia Que se están Produciendo En la República de Chile ¿Por qué? ¿Por qué nosotros Tenemos que aceptar Todos tenemos que subirnos A este carro De la inconsecuencia De la ideología absurda De la extrema izquierda Y decir que sí Que esto es arte No es arte Simplemente Es una provocación Es una especie De proselitismo De que muchos Se sumen A esta Especie de Consigna De que acá en Chile Se está pasando hambre Cuando habían pasado Apenas Dos días y medio De que se instauró O que se puso En práctica La cuarentena En Santiago Sin embargo Esta cuarentena Que se puso En Santiago Estaba siendo pedida Desde marzo Por los alcaldes Ahora En el entendido Que ellos consideran Que haber puesto La palabra hambre En la torre telefónica Es una muestra Artística ¿Por qué? Por ejemplo Cuando se estaban Desarrollando Los saqueos En la región Metropolitana Y en todo el país En el fondo A partir del 18 de octubre No proyectaron Como ellos son artistas No es así Y tienen sensibilidad Supuestamente ¿Por qué no proyectaron En la torre La palabra que dijera No más saqueos? ¿Por qué? ¿Por qué no proyectaron La palabra Estado de Derecho Orden Público? Ahí solamente Hay varias palabras De ejemplo No lo hicieron Entonces No vengan a decir Que esto es una muestra Solamente espontánea Es una muestra Pública Artística De arte público Porque nadie le cree eso Porque en primer lugar Una palabra Que no está hecha Artísticamente Sino que se dice Hambre Y que está proyectada En la torre telefónica En medio Del inicio De las nuevas revueltas De saqueos De destrucción De apedreos A carabineros Etcétera Tiene solamente Un objetivo Y es un objetivo Ideológico De validar Y de promover Y de incentivar A que la gente Asuma una posición Anarquista Frente al gobierno Ahora También los Organizadores De este Arte Que no es arte Sino que es Una acción Propagandística De la extrema izquierda De proyectar La palabra Hambre En la torre telefónica Dicen que si esto Si esta muestra O esta palabra Se hubiera puesto Por ejemplo En un museo Acá no hubiera pasado nada Pero es que Si usted Pone un cuadro Con la palabra Hambre En un museo No cumple La función Que ustedes Quisieron Imponerle A esta palabra Si acá en el fondo El problema No es la palabra En sí Sino que es El incentivo A los actos Revolucionarios Y subversivos Y anarquistas Que ustedes Pretenden Realizar Con esta palabra Incentivar Motivar Y hacer De paso Creer Que ustedes Son los dueños De los espacios públicos Pero recordemos Que Así como Están ustedes Que se sienten Identificados Con esta palabra Hambre Que les aseguro Que ustedes Seguramente Nunca han pasado Hambre Porque si ustedes Hubieran pasado Hambre No estarían Amparando Ni promoviendo Un sistema Social comunista Que a lo único Que va a llevar Obviamente Es al hambre No es así Porque ya Esto está Claro Que a lo único Que lleva Un modelo Social comunista Es al hambre Para que vamos A seguir citando Los ejemplos Que hay En el vecindario Como Venezuela Como Cuba Como Norcorea Etcétera Queridos patriotas Nos estamos viendo En un próximo programa Que viva la patria Amor por la patria Patriotas furiosos Amor por la patria La patria